¿De qué vas si aún no has puesto los pies en el suelo? ¿De qué vas? Piensas que ya puedes decidir, no sabes dónde estás, solo te preocupa mal, pero pienso en mala emoción, eres un corazón salvaje. ¿De qué vas siempre presionando con el trueno? ¿De qué vas si aún no has aprendido sobre él? ¿De qué vas? Piensas que ya puedes imaginar, tú nunca me das lo que yo quiero, pienso en mala emoción, eres un corazón salvaje. No hay muestra que se compare, no sé qué decir que no te resbale, y aunque para nada me duele, para poder ser ya se me ha perdido. ¿De qué vas? Piensas que ya puedes decidir, más te vale que te sientas bien de ti. ¿De qué vas? Pierdes mucha fuerza en la salida y dices... A ver, ¿qué me va a hablar? Yo que soy el mayo. Pues participamos porque Rosendo, por lo menos para mí, ha significado bastante. Porque desde el año me gustaba mucho cuando era chava. Quizá también porque Rosendo define muy bien lo que es el rock español, un estado puro, quieras o no, muchos grupos de hoy en día le tienen que deber mucho a él. En cuanto a lo que es el estilo, por ejemplo, lo que son las letras, la actitud, y que es un tío que no ha cambiado, ¿no? A pesar de las modas, sigue siendo igual. Que siempre, sí. Si hay que hacerle un homenaje a alguien de aquí de España, de rock, pues sí. Porque él, poco es ahí. Poco es ahora. Y pelazo, que tiene pelazo. Y pelazo. Unas velenas. Lo único malo es que es el alete, ¿no? No me gusta. A ver las jugualegas. No que sé, con trece años. Las maneras de vivir. Yo he terminado en el tema. Nueve años, diez años. Por ahí, sí. Yo muy jovencito también. Con once o doce años. Por ahí. Porque son de solitario, ¿eh? Yo creo que sí. Que fue cuando ya empezó a sonar su nombre y su cara. Los jovencitos. Yo con trece años necesito. Por ahí, sí. Por ahí. Yo tardío, la verdad. Los discos de leño. Los vinilos de leño. Yo no, claro. Yo no. Lo conseguía. Yo soy ya del CNE. Pero bueno. Tenemos una canción y la destripamos. Nos gusta darle un giro a cómo es la original. Hombre, no tiene mucho rock nuestro estilo. No, la verdad es que nuestro estilo. Somos unos infiltrados. Sin embargo, Rosam tiene una forma de decir las cosas muy original. O sea, el hombre, aparte de la música, tiene un discurso muy claro y muy hablado. Entonces, esto yo creo que sí que enlaza un poco con nuestra forma de escuchar música. Porque es una especie de funky, pero hemos hablado como funky de autor, ¿no? Porque tiene mucha personalidad y tiene unas letras muy curiosas. Entonces, yo creo que por ahí sí que tenemos algo en común. Que siga y que no. Que siga así hasta que vamos. Hasta que reviente. Hasta que reviente. Que dé ejemplo. Con toda la mierda que hay por ahí, musicalmente hablando, él sí que es auténtico. Es un icono vivo todavía. Sí. Es auténtico. Que no se muera. Que no se muera nunca. Un besito. Adiós. Viva Alfa.